en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Con Go Goal los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes, Champion League Basket, Tenis, Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En casa siempre junto a la familia ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla rápida y segura Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre Buenos Aires Ciudad En la tierra en donde todo sucede transformamos San Juan en un polo deportivo con infraestructura de punta recibimos los eventos internacionales más importantes porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso Y orgulloso estoy Para deportes Te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Hoy para deportes ya llegó Sí Hoy para deportes ya llegó Hoy para deportes ya llegó Hoy Paradeportes ya llegó, llegó Están viendo también en nuestra página de Facebook, en nuestra cuenta de Twitter, en nuestro Twitch, en el canal de YouTube, así que por todas las redes de Paradeportes nos están siguiendo muchísimas personas y después mirarán el programa también grabado y nos acompañan las páginas de Facebook de FABA, de la Federación Argentina de Básquet Adaptado, de FADEPAC, de la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral y también Natación Paralímpica Argentina con el objetivo de poder tener un mayor alcance y llegar así a cada uno de los deportistas a lo largo y ancho de toda la Argentina y también, por supuesto, en el mundo. Así que, bueno, aquí estamos, muy contentos una vez más, otra semana, la séptima temporada de Paradeportes Radio, ya más de 300 programas de manera consecutiva en estos 7 años de Paradeportes, desde el 2015 hasta la fecha, acompañándolos con toda la información del deporte para personas con discapacidad en la República Argentina. Esto que es Paradeportes, Paradeportes con nuestro sitio web, con nuestras redes sociales, con la Fundación Paradeportes, ¿sí? Así que generando un montón de acciones y actividades permanentemente para poder visibilizar toda esta temática donde hay un montón de personas, un montón de gente que participa, que hace deporte adaptado, deporte de base, deporte recreativo. Ahora se vienen los Juegos Nacionales Evita y, por supuesto, en Paradeportes también estaremos allí siguiendo minuto a minuto todo lo que va a ocurrir en la ciudad de Mar del Plata, con aquellos que han ganado en sus distintas provincias, como en el caso de San Juan, que se está preparando para los Juegos Evita, que se van a desarrollar la semana que viene y hablaremos en un ratito nada más de todo lo que va a pasar allí en la ciudad de Mar del Plata. Tenemos mucha información. Hoy hablaremos con dos representantes de FADEC, de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos. Una, Mariela Almada, ella medallista paralímpica en Beijing 2008, pero con otro deporte porque ganó en su momento el lanzamiento de disco y ahora está representando las topas a la selección argentina de golbol, ¿sí? Así que hablaremos con Mariela un poquito sobre su vida también y esta Copa Mundial que se va a disputar en Portugal el mes que viene. Y, por supuesto, hablaremos también en un ratito nada más también con Germán Mulek. ¿Quién es Germán Mulek? El arquero de los murciélagos, el arquero de la selección argentina de fútbol 5 para ciegos. Así que hablaremos con Germán, que es un amigo de la casa, un gran arquero, el héroe de Río 2016. Atajó tres penales en el partido por el tercer puesto contra China y Argentina ganó la medalla de Bransille. Contaremos un poquito la historia de Germán y ahora la gran oportunidad que tiene de ser el arquero titular de la selección después de mucho tiempo de estar allí de suplente Darío Lencina, otro histórico del deporte paralímpico argentino. Ha competido en cinco juegos, ganó cuatro medallas. Bueno, ahora es el turno también de Germán Mulek de poder demostrar que está a la altura, por supuesto, de defender desde la titularidad el arco de los murciélagos. El agradecimiento a todo el equipo periodístico, a Sebastián Comba, que está a cargo de la producción periodística del programa, de ponernos al aire, también a Joaquín Finan y a Nicolás Carrizo. Pero bueno, como les decía, tenemos a nuestra primera invitada ya en línea, Mariela Almada. A ver si la podemos ver también. A todos aquellos que nos siguen solamente por la radio, sepan que estamos en vivo por streaming. Ah, se está conectando, así que bueno, en un ratito nada más estaremos con ella, hablando con Mariela Almada. Así que ya nos dirá Sebastián. Les decía recién que hay muchísima información que, por supuesto, la pueden ver en paradeportes.com y algunas que vamos a ir adelantando ahora. Les comentaba lo que tiene que ver con los Juegos Nacionales Evita. Alguna referencia hicimos la semana pasada. Así que a partir de este domingo, del domingo 23, se van a poner en marcha los Juegos Nacionales Evita de deporte adaptado, los convencionales y también el deporte adaptado, con una particularidad. Va a tener 12 competencias, 12 disciplinas, en lugar de las 7 que tenía habitualmente, se van a sumar. Fútbol para ciegos, justamente, levantamiento de pesas, para taekwondo, para badminton y tenis sobre silla de ruedas. Así que es sumamente importante. Se le suman a las otras 7, atletismo, natación, bochas, goalball, tenis de mesa, volei sentado y básquet sobre silla de ruedas. El atletismo y la natación son las disciplinas que van a competir en sus tres categorías, sub-14, sub-16 y sub-18. Así que mucha información va a haber desde Mar del Plata, con los Juegos Nacionales Evita adaptado, después, por supuesto, de dos años donde no hubo competencia, en el 2020 y en el 2021, por la pandemia de COVID. Así que después de la última edición, que fue muy buena en el 2019, ahora vuelven a competir muchísimos deportistas, que de ahí es el gran semillero del deporte paralímpico argentino, donde los entrenadores de cada disciplina están muy atentos viendo cómo participan, y de ahí son muchos los deportistas que después pasan a las federaciones, a los equipos, y de a poquito se van sumando a las selecciones juveniles. Y luego, si tienen todo el talento, la suerte y la capacidad para desarrollarse en las selecciones masculinas y femeninas de más alto rendimiento. Así que eso es muy importante en los Juegos Nacionales Evita, como por ejemplo, distintos jugadores que se van sumando. Les decía, también tenemos información de básquet, tenía toda la gente de FABA, de la Federación Argentina de Básquet adaptado. Hubo fecha, el fin de semana, fecha de segunda división y de tercera división. La segunda división en Senada y Dubas de Bahía Blanca, clasificados para el Final Four, para la final de la segunda división, que les va a dar la posibilidad de ascender a la primera división. Va a haber fecha también el fin de semana. Toda la información también la pueden encontrar, no solamente en Paradeportes, sino en Básquet adaptado FABA. Entran al Instagram de Básquet adaptado FABA y ahí está toda la información de todo lo que ocurre con el básquet argentino. Segunda división. En tercera división, Sedima, que tiene equipo en tercera, ahí en primera, también clasificado al Final Four, después de haber tenido un gran fin de semana. Así que toda esta información también la pueden encontrar en Básquet adaptado FABA y estamos ahí con toda la información. Ahí está Mariela, sé que está Mariela. A ver, Mariela Almada. Si te vemos por ahí, Mariela, te escuchamos. Aquí Maxi Nobile. Hola, hola. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida a Paradeportes una vez más. Gracias. ¿Ahí me escuchás bien? Todo bien, por suerte. Bueno, perfecto. ¿Estás concentrada? ¿Estás en el cenar? Estamos en el cenar en concentración, sí. Bien, bien, perfecto. Bueno, ahí tenemos una imagen tuya también en pantalla. Podemos poner ahí, Seba, la imagen de la gráfica de hoy de Mariela. Así que también podemos poner esa imagen. Bueno, contanos, vamos a hacer un poquito un repaso. Para la gente que no te conoce, Mariela Almada, atleta hoy de Gold Bowl, de la selección argentina de Gold Bowl, de las topas, ¿sí? Pero durante muchos años de su carrera, durante más de 20 años, compitió en atletismo, en la categoría disminuidos visuales. Ha sido diploma en los Juegos, diploma paralímpico, en los Juegos de Atenas 2004 y de Londres 2012. Medalla dorada en los Juegos para Panamericanos de Río 2007. Medalla plateada en los Juegos para Panamericanos de Guadalajara 2011. Pero la gran consagración fue en Beijing 2008, allí en el Nido de los Pájaros, en ese enorme estadio, el lanzamiento de disco con el tercer puesto y esa medalla de bronce histórica para la Argentina y también para vos. Y hoy, 20 años después, ahora con el Gold Bowl, subida a este deporte de equipo y esperando que en los próximos días la entrenadora Irina Bersele dé la lista para competir en el Mundial de Portugal. Así que, Mariela, un poco la introducción para aquellos que no te conocen. Sos una deportista de élite, una deportista de alto rendimiento, ganadora de una medalla, como muy pocas, así que queríamos presentarte como corresponde. Bueno, de nuevo, Mariela, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bueno, muchas, muchas gracias por la presentación. Sí, acá estamos, estamos a pleno entrenando bastante fuerte y, bueno, preparándonos con todo para poder estar en esa famosa lista. En la famosa lista, a ver, contanos un poquitito. El 7 al 16 de diciembre va a ser el Mundial de Portugal y vamos a nombrar a todas las jugadoras que están hoy concentradas, veremos después qué dice el entrenador. Todas las jugadoras, Lorena Magaña de Neuquén, bueno, Mariela, Soledad Almada, Natalia Luján, Maylen Benítez de la Provincia de Buenos Aires, Romina Cardoso y Pamela Traslavinia de Mendoza, Guadalupe Romero y Milagros Soria Porreta de Córdoba y Geraldine Roberts de Chubut. Así que, de ese grupo de 10, 6 serán las que van a representar a la Argentina, así que les mandamos un beso a todo el equipo argentino que está allí en el Senar. Seguramente nos están escuchando o viendo, así que a todas ellas nuestro cariño y nuestro saludo. Bueno, Mariela, antes de comenzar con el golbol, antes de meternos de lleno en esta concentración, en lo que va a pasar en el Mundial, bueno, un poco más de tu historia, ¿no? Habíamos hablado también en el 2018 en Paradeportes Radio, bueno, ¿qué recuerdos tenés de aquella medalla histórica de Beijing 2008? 2008, hace ya más de 14 años, 14 años ya. Ah, 14 años, qué locura. La verdad que me acuerdo la competencia como si fuera ayer, 14 años, es una locura. Me acuerdo todo lo que fue la preparación para llegar a ese logro, todos los años que tuve que trabajar para poder llegar, y la particularidad de ese día, que un poco jugó a mi favor, fue la tormenta que se largó cuando estábamos en la mitad de la prueba. Tenía una competidora muy fuerte ahí para pelear una alemana, y bueno, la lluvia a ella la complicó, y a mí me favoreció en ese momento. Y nada, es una anécdota, por un lado copada, porque a partir de que empezó a llover nadie podía lanzar, nadie podía sacar el disco de la jaula, porque todas se patinaban, por tener zapatillas últimos modelos, todas las mejores, y nada, yo en ese momento no había podido conseguir zapatillas de lanzamiento acordes a las que yo necesitaba, y nada, fui con una zapatilla agujereada, que me sirvió de freno, digamos. O sea, no andaba patinando, entonces pude seguir lanzando, y bueno, así pasar a la alemana y quedarme con el tercer puesto. Mirá, qué buena anécdota, no conocía esa anécdota, la lluvia era una bendición. Una bendición, pero no era una lluvia, era una tormenta. ¿Y cómo fue tu vida deportiva después de este logro tan importante? O sea, el reconocimiento, bueno, Beijing, ustedes los deportistas siempre mencionan, ¿no? Beijing y Londres como los dos grandes juegos que hicieron un quiebra en el deporte paralímpico. Bueno, vos estuviste en los dos, ¿qué podés decir de eso? ¿Fue así por la cantidad de gente que había? Sí, me parece que Beijing va a ser difícil de superar Londres. Había muchísimo público, pero la diferencia entre Londres y Beijing, por ejemplo, que en Londres la mayoría de las entradas eran gratuitas, eran para asociaciones, instituciones, colegios, y en Beijing la gente pagaba la entrada para ir a ver atletismo. Y es una cosa que, por ejemplo, los argentinos no estamos acostumbrados. Claro. Y ese día tenía capacidad para 94.000 personas, si no mal recuerdo, el estadio, el Nido de los Pajas, y ese día con esa tormenta había 90.000 personas en el estadio. Estaba explotado. Es una cosa de locos. O sea, creo que ahí la diferencia está en quien sabe de atletismo. Los ingleses tienen mucha cultura deportiva, pero en lo que es paralímpico no te pagan una entrada. Y la gente en China estaba explotada al estadio pagando entradas. ¿Se sintió la presión? ¿Se sintió en Beijing? Un poco sí, un poco no. La que ganó fue una china, casualmente. Muy, muy, muy buena. Y cuando ella iba a lanzar se caía al estadio. Creo que tenía más presión en ella que nosotros. Porque en realidad yo no le entendía nada. Así que yo pensaba como que me aplaudían a mí. No le daba mucha importancia a eso. Pero bueno, también quería llegar a lo mío. ¿Por qué dentro del atletismo también haces jabalina? ¿Por qué el disco y la jabalina? Y no otro deporte. Disco y bala. Y bala. ¿Por qué? ¿Por qué disco y bala y no? Sí. Fui probando en realidad. Corrí, hice velocidad un par de veces pero no me convencía. Y me fui quedando con lo que más o menos me fue dando resultados y uno de los profes, Javier Álvarez, en su momento me terminó de convencer que si entrenamos esas pruebas íbamos a poder competir afuera. y bueno, no me dijo vamos a llevar una medalla olímpica pero me dijo que me podía ir bien. Y bueno, confié en él y empezamos a trabajar específicamente en eso y bueno, le dieron los resultados después de 12 años del trabajo también. Muchos años. Javier, un especialista, ¿no? Un especialista. Ibala, que tiene ya un lanzador varios lanzadores. Así es, así es, así que le mandamos un saludo grande a Javier también una eminencia en el tema. Así que claro, fueron muchos años de todo eso. Y bueno, ¿cómo siguió tu carrera? ¿Cómo sentiste tu carrera? Después lograste medallas importantes en, bueno, la plateada en Guadalajara, tuviste una muy buena actuación también en Londres, y bueno, y seguiste activo, o sea, no te arrepiaste nunca. Mantuviste siempre, después de distintos, distintos podios en otros torneos internacionales, te mantuviste activa y viva permanentemente. O sea, el deporte es todo. El deporte ocupa el 80% de mi vida, te diría. O sea, hago deporte desde muy chiquita y, bueno, cuando empecé el alto rendimiento más todavía. Pero, después de, después de las medallas seguí siendo igual, todo sigue igual, y de hecho, creo que empecé a entrenar más fuerte porque mantenerse es más difícil que llegar. Y realmente lo comprobé. Es mucho más difícil. y nada, aparte es una cosa que amo hacer, me encanta entrenar. Me duele a todo, no me duele a todo, es frío, hace calor, yo siempre estoy para entrenar. y es mi vida, es el entrenamiento, es el deporte, es competir, competir me encanta, me encanta competir. Así que, bueno, después de, el tiempo fue diciendo que ya no podía mejorar en atletismo y, bueno, pude dar un paso al costado con un poco de ayuda, pero, pero bueno, nada, no tardé mucho en arrancar con golbol y, bueno, los profes que están hoy en selección confiaron también en mí y me llamaron. Ahí nos metemos en el golbol, Estamos saliendo con Mariela Almada, jugadora de la selección argentina de golbol y de las topas, también ex medallista, medallista paralímpica en Beijing 2008 pero en lanzamiento de disco, así que estamos haciendo un poco el recorrido de su vida y en el 2019 llega el golbol. Vos pasás de un deporte absolutamente individual como es el lanzamiento, el lanzamiento de ball, el lanzamiento de disco a incorporarte a otro, a un equipo. Bueno, ¿cómo fue ese paso? Fue y sigue siendo bastante, para mí personalidad, mi forma de ser y tantos años de entrenar un deporte individual estar en un equipo es complicado para mí. O sea, me adapto, trato de estar siempre al 100 para mí, para mis compañeras, para el equipo en general, pero realmente me costó mucho al principio y me sigue costando. Todavía siento que me falta mejorar mucho para poder desarrollarme al 100% en un deporte de equipo. ¿Y qué es lo que sentís? ¿Qué es lo más complicado? ¿La convivencia? ¿Estar con otras nueve compañeras? ¿O el momento de un partido? ¿De poder coordinar con otras jugadoras? Y coordinar, coordinar en la cancha es complicado, es muy complicado al principio, después no, después te vas adaptando, pero bueno, cada uno tiene sus formas y sus maneras de hacer y decir y manejarse y por ahí todos somos con mucho carácter, entonces por ahí a veces chocamos, pero bueno, son cuestiones que pasan en los equipos y en la convivencia no, en la convivencia la pasamos, te diría que un 90% divertida y un 10% que siempre hay un cruce, pero bueno, nada, cosas normales de la vida. Se pone picante, se pone picante una concentración. Sí, a veces se pone un poquito picante, pero también es divertido cuando se pone picante. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ahí, y contanos, ¿habías practicado golbol previamente antes de mi parte del atletismo o el golbol llegó después? No, el golbol yo lo conocía, lo conocía de intercolegiales, de torneos, lo conocía del club, digamos, también, yo participo en Apanovi y el golbol existe hace muchísimos años. por ahí a veces jugaba infiltrada con los varones y eso, pero desde que apareció la categoría femenina se empezaron a armar buenos equipos y bueno, ahí me fui enganchando también. ¿Qué es lo que más te gusta del golbol? Le decimos a la gente para que entienda cómo es el golbol o querés explicar brevemente cómo es el golbol, cómo es la cancha, cómo es el arco, quiénes juegan. Bueno, el golbol es un deporte paralímpico que solamente para ciegos no es un deporte adaptado y se juega tres versus tres en una cancha similar a la de vole y en las medidas nueve por dieciocho y bueno, tenés un arco de nueve metros por uno treinta y donde los tres jugadores pueden defender, atajar y tres jugadores del otro lado hacen lo mismo y la pelota se lanza normalmente por el piso o con pique algo parecido a un lanzamiento de bowling y ahora estamos inventando cosas nuevas pero lo más parecido a un lanzamiento de bowling y la pelota tiene sonido y para atajar la técnica más efectiva es acostarse lateralmente en el piso bien estirado y con el cuerpo bien duro cosa que la pelota se pegue y se frene. Pero bueno, hay técnicas para cuando la pelota viene con pique o tiene algunas algunas partes por ahí más complicadas por ahí de explicar no visualmente digamos y lo que más me gusta a mí es atajar la gente piensa todos todos piensan que a mí me gusta más lanzar porque vengo de lanzamiento y mi lanzamiento por ahí es un poco más violento que el normal pero a mí lo que más me gusta es atajar ¿Dentro de la cancha estás a la izquierda en el medio a la derecha cuál es tu lugar habitualmente? Nosotros entrenamos tanto en la selección como en mi club las tres posiciones porque nunca sabes qué puede pasar con algún compañero y aparte te sirve mucho para la movilidad en la selección por lo normal me toca me toca jugar de izquierda y a la izquierda Bien Bueno contanos un poquito se viene el mundial justo en la última semana del mundial de fútbol ¿no? ahí en Portugal ¿no? Bueno ustedes en Argentina van a jugar contra Canadá de hecho el debut es contra Canadá Turquía Corea Argelia Dinamarca Francia y México el grupo B Estados Unidos Japón Brasil Israel Australia Egipto Gran Bretaña y Portugal Recordemos Argentina tuvo una gran actuación en la Copa América en el cuarto lugar bueno a partir de ahí vos también la posibilidad Mariela está jugando en Brasil también decimos ¿no? ¿seguiste en Brasil o ya terminó la temporada? ¿terminó verdad? Terminó 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 la temporada estuvo en Brasil la primera extranjera en participar de la liga brasileña así que una hincha internacional jugando al gol y Argentina viene creciendo mucho primero con los varones y ahora ya con las mujeres cada vez teniendo más participación en el gol bueno contanos un poquito la expectativa que tienen para para este mundial yo creo que podemos hacer un gran mundial si logramos manejar la ansiedad la ansiedad va a ser va 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 a cumplir un papel importantísimo la ansiedad yo sé lo que es eso pero bueno yo creo que podemos hacer un muy buen papel creo que tenemos posibilidades de de pasar a la segunda ronda que para nosotros sería yo creo exitoso te lo digo yo sin saber la opinión de mis compañeros pero mi análisis es que que si pasamos la primera ronda quedaríamos entre los ocho sería sería fantástico y bueno después ver el cruce que puede tocar pero pasando y haciendo haciendo buenos partidos contra los candidatos creo que tenemos tenemos buenas chances de hacer de hacer un buen mundial a qué a qué equipo hay que ganarle o sea quién es cuál es el equipo entre Canadá Turquía Corea Argelia Dinamarca Francia y México a veces hay partidos que uno sabe que es más difícil pero cuál es el rival a vencer Mirá Turquía es el número uno del mundo y nos toca jugar una de las últimas fechas con Turquía o sea Turquía clasificado y nosotros por ahí ya ahí peleando ahí la clasificación podríamos ahí sacar un buen punto y y bueno y después el segundo mejor de nuestra zona sería Canadá que que nada ya lo conocemos que ese es un buen punto a favor nuestro y y bueno nada ganarle a Canadá porque yo creo que si le ganamos a Canadá sí estamos como muy muy cerca de meternos también hay que ganarle a los otros pero creo que ganándole a Canadá podemos hacer un buen torneo recién hablabas de la ansiedad que decís conozco de eso tus compañeras te conocen tu historia deportiva saben que fuiste medallista paralímpica hablás con ellas de lo que significa un evento de estas características no hablé mucho con ellas si saben de mi historia no soy de hablar mucho de mi historia no sé por ahí lo cuento en una nota pero no me pongo a hablar con el que viene a mi casa o con mis amigos o con nadie de los torneos y eso o sea nada es como que no no le doy tanta importancia para mí lo importante es el deporte no es lo que gano pero te han preguntado cómo fue la experiencia en Beijing o en Londres cómo es estar en la Villa Paralímpica te pidieron alguna vez sí esas cosas sí bien imagino que la expectativa en un mediano plazo es que el gol o el femenino también pueda estar en un juego paralímpico ¿no? de a poquito seguir avanzando y o sea sí sí está la expectativa ahí y con este mundial el año que viene hay otro mundial y también están los Juegos Panamericanos y bueno yo creo que teniendo un buen mundial no nos vamos a clasificar directamente pero podemos aspirar a llegar al Panamericano muy muy bien armados para poder pelear el lugar ¿cuántos lugares bueno depende de nosotros? los Panamericanos de Santiago ¿cuántos lugares entregan el gol la verdad no lo sé pero yo estoy segura que por lo menos uno pero supongamos que Brasil y Estados Unidos hacen un buen mundial hacen podio mundial esos lugares quedarían libres después ¿entendés? entonces por ahí si salís tercero entrás a los Juegos son todas especulaciones pero bueno el deporte es así también no no absolutamente este mundial de Portugal ¿cuántas plazas se entrega para los Juegos Paralímpicos de París? yo creería que los dos finalistas los dos finalistas perfecto bien bueno entonces no está mal hacer ahí fuerza por Brasil y por Canadá o Estados Unidos para que no ocupen no ocupen un lugar así que fantástico ¿estudiaron a los rivales? ¿hay videos? ¿los analizan? ¿cómo es? también el entrenamiento más allá de lo sí los tratamos de analizar es bastante complicado por ejemplo para antes de la Copa América intentamos ver videos las profes nos contaban los videos los movimientos de los jugadores todos pero al día y el momento de la cancha como todos juegan en todas las posiciones no te es muy útil entonces tenemos algunas tácticas de posiciones y puntos donde queremos lanzar o donde tenemos que bloquear mejor para que la pelota no nos pase a nosotros y nos manejamos más con eso sí sabiendo que qué sé yo Turquía lanza con muchísimo pique y Canadá por ejemplo por ahí no tiene tanto pique pero tira muy fuerte y rasante y tenemos que ir más por ese lado que por el análisis general de los equipos Mariela te hago la estamos hablando con Mariela Almada jugadora de la selección argentina de goalball que se prepara para el mundial de Portugal que se jugará del 7 al 16 de diciembre la última que te hago Mariela cuál es tu sueño hoy dentro de esta selección hoy no no tengo sueños muy cortos muy rápidos mi sueño es que que poder clasificar a los juegos que en estas tres oportunidades tenemos lograr la clasificación a los juegos querés volver a un paralímpico sí bien y sería un caso también particular de la historia más moderna que una deportista haya participado en un juego paralímpico en dos disciplinas tan distintas muy distintas no sé si habrá algún otro caso pero bueno tal vez en la década del 60 70 pero en la historia más moderna no el que hace natación natación atletismo atletismo así que bueno fantástico Mariela te queremos agradecer tu tiempo sé que estás sabemos que estás concentrada te pido que hagas extensivo el saludo a Irina la entrenadora a todo el cuerpo técnico a todas las jugadoras que ya las mencionamos así que y por supuesto saludalas que me están haciendo el aguante para ir a comer está muy bien ahí que cierra el restaurante así que vayan con todos vayan con la bandeja así que que le pongan el postre que no le saquen el postre bueno les mando un beso grande a todas gracias por por estar ahí siempre nosotros por supuesto acompañándolas permanentemente como lo hacemos siempre así que Mariela un beso muy grande y bueno vayan a comer muchas gracias a ustedes y bueno gracias por difundir todos los deportes paralímpicos por favor es un placer te mandamos un beso grande otro gracias y así pasó Mariela Almada una histórica del deporte paralímpico argentino como decíamos medallista de bronce en Beijing 2008 en el lanzamiento de disco y hoy abocada al goalball a un deporte que es un deporte como bien decía ella no es un deporte adaptado ¿por qué? porque no existe el deporte convencional del goalball no hay un goalball convencional es el único deporte donde fue creado especialmente para personas ciegas y disminuidas visuales pueden ver en para deportes también en nuestras redes el cómo se juega el goalball o googlean ahí aparece en YouTube también el video que hicimos cómo se juega el goalball ahí está toda la explicación lo que nos contaba también Mariela así que si quieren aprender cómo se juega ahí está vamos a ir ahora al primer corte para deportes radio nosotros seguimos también por streaming con más información pero vamos al corte ahora por radio AM1220 y volvemos enseguida con el arquero de los murcielados con Germán Mühle no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte Con Go Goal los sueños están para cumplirlos la empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Viví la vida más fácil y en familia con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos nosotros vamos vení con Go Goal En Casa la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org en casa siempre junto a la familia ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla rápida y segura conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre Buenos Aires Ciudad En la tierra en donde todo sucede transformamos San Juan en un polo deportivo con infraestructura de punta recibimos los eventos internacionales más importantes porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Tony Franco múltiple campeón en paratriatlón y pudo ganarle y dejarlo en el segundo lugar y nos dijo también en nota publicada en Paradeportes estoy muy contento de haber logrado esto pude mostrar que a pesar de las adversidades cuando uno tiene un sueño tiene que ir para adelante lo que le dijo Pablo Ponda y estamos de nuevo en el aire a través de Paradeportes estamos en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive y paralímpico ya estamos en simultáneo con Paradeportes aquí en las redes sociales estamos saliendo por Facebook por Twitter por Twitch y el canal de YouTube de Paradeportes y también por las páginas de Facebook de Faba de Fadepac y Natación Paralímpica Argentina el agradecimiento a la gente de GoGol que nos acompaña siempre a la gente de En Casa también a la Secretaría de Deportes de San Juan y el partido de Mar Chiquita que estamos estamos siempre en contacto con ellos así que ahora en un minuto nada más cuando ya esté listo Germán Mulek nos va a estar acompañando para hablar un poquitito de los murciélagos que ya están en Córdoba ya se están preparando para a partir del 23 el domingo debutar con Argentina en la Copa América así que cuando ya esté avísame Seba y lo ponemos y lo ponemos al aire mientras tanto seguimos con más información se viene la Eurocopa hablamos la semana pasada con Facundo Rojas el capitán de la selección argentina de talla baja Argentina va a estar jugando la Eurocopa entre el el 21 y 22 va a estar el equipo el certamen junto con España Alemania Inglaterra Francia y Egipto que es el campeón de África así que nuestros campeones los campeones de la Copa América Argentina van a estar allí Argentina integra el grupo B con España y Alemania y los dos que más puntos consigan se van a clasificar también a la semifinal el equipo argentino está integrado por Joaquín Baronio y Cristian Soto Giofroy los arqueros Facundo Rojas Eduardo Cervantes Sergio Rolón Catril Brasesco Gonzalo Brogi Franco Chazarreta Daniel Sierra Ángel Gielpo Marcelo Ayala Pablo Antunes Jonathan Álvarez Eduardo Barrio Nuevo y Emanuel Corbalán el equipo de la selección argentina de talla baja el cuerpo técnico lo componen Mariano Rojas el entrenador Víctor Bojorque ayudante técnico Joaquín Suárez preparador físico Cristian Sarmiento el kinesiólogo Bárbara Corbalán en la utilería y Cara Franco haciendo la prensa de la selección argentina bien ya lo tenemos entonces a Germán Mulek ahí cuando podamos nos comunicamos con Germán a ver si está ahí si lo vemos o lo escuchamos hola Germán buenas noches bienvenido para Deportes Radio ahí me dirá Seba si ya está Germán Mulek el arquero de los murciélagos ahí te veo Germán ahí está ahí estamos muy bien ¿cómo estás Maxi? muy bien un gusto verte y charlar con vos igualmente bien bien todo bien acá hoy fue día de descanso está muy bien la pregunta es tu papá ¿está escuchando el programa? porque nos sigue siempre sí seguro seguro espero que nos siga mi viejo siempre está presente siempre está ahí al pie en cañón mi viejo así que ya que estamos le mando un saludo enorme así que bueno muy bien vamos a presentarte un poquito Germán Mulek hoy el arquero titular de los murciélagos de la selección argentina de fútbol 5 para ciegos medallista medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Río medalla plateada en los Juegos de Tokio bueno también subcampeón del mundo en España 2018 entre otros títulos y medallas que ha conseguido jugador de debutó en la primera división del futsal convencional a los 15 años en 17 de agosto digo bien en 17 de agosto sí es muy gracioso muy gracioso porque jugué 15 segundos y ahora el técnico me cagó a pedo por una caga que me mandé así nomás en 15 segundos así fue así fue así fue tu debut ahí así que bueno hombre con muchísima experiencia le recordamos a la gente el fútbol 5 para ciegos el arquero B a veces no la ve como decimos porque te patean y a veces no la ve y después son cuatro jugadores ciegos ciegos totales y bueno hoy Argentina va a estar jugando la Copa América de hecho bueno Germán está allí en Córdoba con todo el equipo vamos a nombrar a todo el equipo aparte de Germán obviamente Guido Conson y el otro arquero Ángel Deldo Brian Pereira Federico Acardi Froilán Coquipadilla Ignacio Oviedo Matías Olivera Max Espinillo y Nahuel López y todo el cuerpo técnico de la selección argentina encabezado por Claudio Falco Argentina va a debutar este domingo a las 2 de la tarde contra Perú y después Perú y después partidos contra Brasil México Chile y Colombia y los dos que tengan más puntos van a ir a la final y también va a haber una clínica de las murciélagas de la selección argentina de fútbol femenino los partidos con entrada libre y gratuita se van a jugar en el predio de la liga cordobesa de fútbol así que bueno para toda la gente que esté en Córdoba o quiera estar allí alentar a los murciélagos en este evento tan importante internacional que se sale de Buenos Aires y se va a Córdoba donde va a tener seguramente un gran acompañamiento porque el fútbol cordobés también del fútbol 5 para ciegos allí con con Lucas Rodríguez a la cabeza el gran baluarte y el gran embajador del fútbol cordobés acompañando seguramente bueno contanos Germán quería comenzar un poquito más con vos antes de meternos de lleno con los murciélagos tu historia en Río 2016 fuiste como el boicochea del Italia 90 Argentina jugó contra China por el tercer puesto Germán entró para atajar los penales y atajó tres penales y Argentina logró la medalla de bronce y después tuviste por lesión también de Darío Encina una gran participación en lo que fue Tokio 2020 bueno contanos un poquito esas dos grandes experiencias de Río ese momento fundamental y un poquito lo que fue Tokio si como decimos el torneo de Río era mi primer paralímpico así que bueno lo disfruté desde una desde otra manera todo nuevo todo la verdad que increíble y nada me tocó entrar en ese momento del partido nada la verdad habíamos hecho un partido increíble Darío la rompió toda el torneo es más creo que no nos hicieron ningún gol en todo el torneo así que que nada me tocó entrar en ese momento nada agradecer al técnico que confió en mí porque también es es difícil cambiar a a un arquero por uno que está quizás en el banco suplente que está frío que está pensando en otra cosa en otra situación de juego y que tiene esa confianza para entrar la verdad que para mí es increíble por suerte la pude aprovechar y nada ya Tokio ya tenía un poco más de experiencia así que bueno lo disfruté también muchísimo estamos en pandemia fue un año difícil que tuvimos que entrenar por Zoom creo que a todo lo deportista nos pasó que entrenamos en nuestra casa pero bueno eso siempre el profesionalismo de entrenar y nunca bajar los brazos y bueno también pudimos hacer un buen papel llegar a la final que fue muy importante y bueno lamentablemente en la final no se nos dio pero también hicimos un gran partido creo que merecimos un poco más pero bueno nada lo disfruté muchísimo el torneo me tocó jugar mucho más de lo que esperaba lamentablemente Dari se había lesionado por una patada en España para el partido contra España y nada también agradecer al cuerpo técnico y a los jugadores que también confían en que un arquero nuevo entra y va a dar lo mejor y bueno confían cada palabra cada cada guía que le doy ellos meten la cabeza así que que nada es también muy lindo para mí esa confianza que me dan desde ahí desde dentro de la cancha y ahora asumir la titularidad también del equipo es otra responsabilidad saber que sos el primer arquero ¿qué significa para vos después de más de 10 años estando en los murciélagos? y la verdad no sabemos quién va a atajar así que nada estamos con Guido compartiendo el puesto y creo que Claudio va a elegir el que mejor esté o el que le pueda aportar al equipo creo que los dos estamos en condiciones de dar lo mejor y eso es lo importante que cada uno desde su posición sepa que o el equipo sepa que puede contar con cualquiera de los dos así que eso también es muy lindo del equipo pero bueno obviamente en lo personal preparado para para estar y preparado para todo lo que viene estamos hablando con Germán Miulek el arquero de los murciélagos de la selección argentina disputó el 5 para ciegos que se prepara para la Copa América de Córdoba la ciudad de Córdoba que arranca este domingo es más difícil atajarle a un jugador que ve o a un jugador ciego un penal o un tiro no es más difícil el fútbol para ciegos aunque parezca más fácil y todos mis compañeros del club de Fuxal del Talar me digan ¿cómo te puede hacer un gol en ciegos? no la verdad que es muy difícil sobre todo el saber hablar el saber guiar el hablar al mismo tiempo y atajar el área es más chica de dos metros desde la línea de córnel hasta adelante dos metros y un metro de cada palo del arco entonces es muy chica el área no puedes achicar y patean realmente muy fuerte y de muy cerca así que hay que tener una velocidad de reacción importante así que para mí además con el jugador evidente vos más o menos con el cuerpo podés saber dónde puedes llegar a patear y podés deducir con la posición del pie acá vienen y te patean y por ahí le agarran a la pelota y te cambian de palo entonces para mí el fútbol para ciegos es más difícil en esa situación te facilito el hecho de empezar a practicar y jugar el fútbol para ciegos ¿te mejoró como arquero de futsal convencional? yo creo que me complementé desde las dos partes en futsal me complementó el poder tener esa velocidad de reacción de reaccionar tan rápido en tan poca distancia que es lo que te decía antes y en fuego para ciegos obviamente la velocidad de juego que tiene el futsal que es mucho más rápido mucho más dinámico te patea mucho más al arco entonces yo juego futsal más que nada como un entrenamiento para poder estar mejor y poder brindarle al equipo mejor para estar en el arco y poder responder de la mejor manera yo creo que o lo tomo más por eso el futsal y nada después el saber guiar y eso bueno ya son parte del entrenamiento ya específico del fútbol para ciegos es clave decimos siempre que el arquero en el fútbol para ciegos no solamente tiene que saber atajar y ser muy bueno sino que tiene que hablar o sea un arquero que no habla no puede jugar ¿no? sí, sí y el que habla y de la forma que habla y la confianza que le genera al jugador es cuanto menos te patean al arco vos es así de simple entonces si yo guío bien por ahí Darío guía muy bien y le patea un poco al arco y está buenísimo entonces trato o traté toda esta toda mi carrera hasta ahora traté de de imitar a Darío como habla que bueno él es único él tiene muchísimas años de experiencia pero pero bueno tiene una forma de guiar que obviamente cada arquero tiene distinta pero bueno es muy importante eso para la forma de la forma de guiar para que te pateen menos al arco y obviamente tener el equipo más seguro y que no te metan goles ¿qué impacto tuvo en tu vida meterte en este mundo del fútbol para ciegos los murciélagos? bueno y te permitió después conocer el mundo también sí pero cada historia meterte en cada historia personal de los jugadores cada historia de superación el no el no darte por vencido creo que que el humano es un es un grupo increíble y y me aportó mucho de eso ¿no? el humano en el compañerismo en el estar el no en no ponerte mal por cosas que no tienen sentido creo que que nada es valorar la vida y es muchas de las cosas que uno aprende acá día a día porque todos los días aprendes de cosas nuevas es un grupo que tiene humor porque sabemos que los ciegos tienen un humor muy particular también ¿se divierten mucho? sí sí la verdad que es un grupo muy lindo estamos todo el tiempo haciendo chistes chistes con con la discapacidad que uno quizás desde acá que que puede ver no lo haría nunca viste y de hecho te dice no pagué no pagué la factura de luz y me quedé ciego o cosas así que nada es lo que te decía antes de la superación y decir ya está me enfoco en lo que puedo hacer no en lo que no puedo hacer eso es lo lindo y lo que te enseña esta selección ¿y qué puede hacer la selección ahora en la Copa América? ya como tomo tu respuesta y avanzamos ahí y creo que estamos para para el objetivo principal que es dejar la Copa en casa dejar la Copa acá en Argentina estamos entrando muy duro vinimos 11 días antes de que arranque el torneo así que después bueno lo que venimos entrando durante el año obviamente tenemos un técnico un cuerpo técnico nuevo que tiene sus ideas su forma de jugar y nos estamos adaptando pero bueno la verdad que que venimos entrando muy bien y bueno con mucha expectativa de jugar la final contra Brasil y bueno y dejar la Copa acá en Argentina bien por supuesto bueno después pregunta desde el desconocimiento esta Copa da ya o solamente para los Juegos Paralímpicos solo es la clasificación en Santiago o hay otra alternativa ¿da algún pasaje en la Copa América? la Copa América da pasaje para el Mundial del año que viene en Inglaterra más allá del Grand Prix que se jugó en México hace unos meses salió campeón Brasil ya Brasil tiene el cupo para Mundial entonces nosotros por salir segundo en este torneo tendríamos que salir entre los primeros creo que los primeros tres o los primeros cuatro como para estar en el Mundial y lo que te da pasaje a los Juegos de París es salir campeón mundial segundo o tercero o si no salir campeón en Santiago en los Paramericanos los Paramericanos así que bueno perfecto pero sabemos que de alguna manera los Murcielos van a estar ahí como están siempre bueno esto que decía recién hay un cuerpo técnico nuevo que se están adaptando ya hicieron algunos viajes tuvieron un gran partido contra recordame tuvieron un gran partido contra Brasil contra Brasil le ganamos le ganamos 1-0 después empatamos contra México le ganamos a Costa Rica 2-0 le ganamos a ¿cuál era el otro? a India 3-1 y después perdimos por penales la final contra Brasil que bueno también hicimos un gran partido que estuvimos muy cerca el arquero de Brasil atajó muy buenas pelotas y nada fuimos a penales y esos benditos penales no nos juega a favor no nos juega a favor este gran prín pero bueno como lo que te decía les iba a decir nos conocemos mucho con Brasil es un partido bueno único es un partido especial y bueno ahora tenemos el 24 el partido a las 4 de la tarde contra Brasil ya tienen todo planificado recordamos a la gente que igual hay que ir hay que ir paso a paso ahora que me pongo en frío hay que ir paso a paso primero tenemos Perú después tenemos Brasil así que primero Perú bien bien de a poquito recordamos a la gente el potencial que tiene Brasil que desde el 2004 que se juegan al fútbol para ciegos en los Juegos Paralímpicos Brasil ganó todos los torneos o sea ganó todas las medallas doradas Argentina logro la medalla plateada en Atenas 2004 medalla de bronce en Beijing 2008 cuarto puesto en Londres tercer puesto en Ríos segundo puesto en Tokio así que Brasil y estamos cada vez más cerca de Brasil ¿sentís eso? Sí son partidos como te dije antes son partidos especiales que que bueno nos conocemos muchísimo son detalles lo que lo que terminan siendo de uno para otro pero pero sí estamos cada vez más cerca estamos nos sentimos cada vez más más cerca como para ganarle y siempre compitiendo de igual a igual somos rivales y lo respetamos como rivales pero pero bueno obviamente es un partido especial que queremos ganarlo sí o sí ¿va a haber más público? ¿cómo ven el clima ahí en Córdoba? ¿creen que va a haber acompañamiento de los cordobeses? muchos familiares ¿cómo se imaginan? sí por lo menos acá cuando salimos del hotel hay mucha gente que nos reconoce que eso es lindo bueno también parte de la historia de la selección que te reconocen te dan éxito nos preguntan dónde jugamos lo bueno también es que les traes gratuita así que puede venir toda la gente que quiera y nos sentimos muy apoyados la verdad muy cómodos acá en Córdoba bueno ahí Gonzalo Abbas los invitó a comer algo con Santiago Jugo que son locos no todavía no todavía no todavía no todavía no Lucas Rodríguez ahí toda la banda la banda cordobesa hay que se ponga un poquito también de la de la selección femenina así que bueno Germán queríamos hablar con vos creo que no habíamos tenido la posibilidad aquí en Paradeportes sin con otras notas pero no no en la radio y bueno la verdad que siempre este comportándote con nosotros de mil puntos agradecido siempre por tu buen trato tu viejo acá acompañando siempre el programa de radio en las redes y bueno queríamos hablar con vos para que nos cuentes conocer más de tu historia contar tu historia y bueno que nos cuentes cómo viene el equipo al cual por supuesto seguiremos partido a partido como lo hacemos siempre deseándole lo mejor así que bueno agradecerte Germán este tiempo para con nosotros no muchísimas gracias a ustedes por como decimos estar siempre estar en todos en todos los torneos que vamos nos sentimos acompañados nos preguntan cómo fue el partido los resultados todo y eso es muy lindo para difundir el deporte que uno no conoce y es tan lindo y bueno también mandando un saludo a mi viejo que siempre estaba un saludo a la familia a toda la familia a mi novia a todos a mi sobrinita que seguramente quizás me vea y se va a poner contenta las extraño mucho eso sí extraño mucho en una semanita ya estás de vuelta así que concentrado ahí con Perú Brasil México Chile Colombia ojalá de nuevo con Brasil y después ahí ya con toda con toda la familia dale muchas gracias te mandamos un beso grande gracias Germán un saludo saludo grande saludo a todo el equipo a todos los jugadores dale muchas gracias chao abrazo abrazo y así pasó Germán Miulek el arquero de los murciélagos de la selección argentina de fútbol 5 para ciegos ya en el cierre de Paradeportes Radio 22 horas así que entregamos de manera puntual y bueno nosotros nos despedimos el próximo miércoles de 21 a las 21 nos vamos a estar encontrando aquí en Paradeportes Radio así que bueno les mandamos un fuerte abrazo muchísimas gracias gracias a Gerardo Subirana en el control de la radio gracias Sebastián Comba Joaquín Finándico Carrizo gracias a Mariela Almada y a Germán Miulek nuestros dos entrevistados de esta noche y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 21 aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico Argentina para deportes llegó escúchenlo yo soy paralímpico de corazón